Los días de operativo en la detección de drogas terminaron para Jack. Fueron siete años de trabajo junto a su guía canino chino. Hoy, este pastor belga malinois, de nueve años de edad, fue entregado en adopción a su más fiel compañero, de cientos de trabajo en conjunto, que salvaron hasta en muchas ocasiones la vida de las personas. Muy contento, Jack viajó hasta San Ramón de la Abuela, su nuevo hogar. Ya llegamos, ya que llegamos. Gracias a Dios, al final lo logramos. Pudo venirse conmigo después de tanto esfuerzo. Bueno, aquí lo tenemos y un nuevo miembro de la familia. Jack ha sido un perro, más que un perro, ha sido un compañero de trabajo. Tengo muy gratos recuerdos con él. Ha sido, en este tiempo de guía canino, digamos, en el tiempo que trabajé con él, si bien es cierto, fue pieza fundamental para yo ser quien soy hoy, porque él a mí en su momento me enseñó mucho. Tengo muchas experiencias vividas con él, quizás algunas muy lindas y otras no tan lindas, pero al final todo suma. Yo esperaba a ese perro porque mi tío, yo no lo conozco todavía, es la primera vez que lo veo, pero mi tío me habló mucho de él hace mucho tiempo. Y entonces yo, como a mí me gustaba, yo también me puse un nombre así de perfil, así como él. Y a mí me gusta, porque la primera vez dicen mi tío que es un compañero muy fiel y que lo vamos a cuidar en esa familia, que hubiera llegado con los brazos abiertos. Son ya 16 perros que se han dado en adopción desde que se implementó el programa. Actualmente hay 10 que trabajan en la detección de drogas en nuestro país. Tengo que decir que Jack tiene un temperamento muy noble. Es un perro que siempre está anuente a trabajar. Tengo una anécdota a nivel personal que marcó mucho y por eso es que él está aquí conmigo. Y es parte de la familia. En algún momento en el aeropuerto de Liberia, haciendo un trabajo con la Policía de Control de Drogas, recuerdo que eran como las 5 de la mañana y lo saqué afuera del aeropuerto a darle un esparcimiento, a peinarlo y a fortalecer el vínculo entre él y yo, peinándolo y hablándole. Y estaba pasando por ahí en una situación un poco compleja a nivel personal. Y me hinqué y empecé a peinarlo. Y en ese proceso él puso su pata derecha en mi hombro. Me volví a ver cómo está haciendo ahorita. En ese momento me volví a ver, puso su pata derecha en mi hombro y yo lo abracé. Jack ahora espera compartir con su nueva familia y disfrutar de ese cariño como el nuevo miembro.